Pues sí, yo sé que ustedes están cansados, yo también, pero... Vamos, vamos. Ya si se quedaron, si ya esperaron mucho, vamos a gozar. Claro que sí, hombre. Claro, ya para dónde se van allá, para atrás no se pueden echar. De todas maneras les va a dar guayabo. Entonces, no se vayan ahí, vamos a seguir parrandeando. Y el cariño del pueblo hacia el artista. No, que a mí no me da guayabo, le da... Sí, señor. Y el guayabo sin mujer, eso sí es feo. Así que el que no tenga novia, que busque, que avanece con guayabo y sin la hembra al lado... Uy, tremendo, tremendo. Pero aquí estamos, va a ir un par. Bueno, vamos a parrandeando, vamos a parrandeando. Esto que le dice, a ver. ¡Ay, mi peluca! Estas son las horas que te gustan. ¡Ay, mi peluca! ¡Ay, mi peluca! ¡Ay, mi peluca! ¡Oh! ¡Ay, mi peluca! ¡Ay, mi peluca! Yo no sé dónde te escondes en este mundo historial Yo pensaba en esa estrella Tienes que figurar un globo rolar Yo te quiero a mi alco modo en mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde se esconde En este mundo historial Quizás Pero yo no sé dónde se esconde En este mundo historial ¡A la Mario! ¡Ile mi papá de Yuri Bajaré! ¡Santa Marta! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Estrella del Universo! ¡Estrella del Universo! ¡A la familia! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A la familia! Tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde se esconde En este mundo historial Pero yo no sé dónde se esconde En este mundo historial Ahora estábamos antioqueños Pero no hay guayabos Porque yo no veo dónde veo ustedes Véngase una pa' ahí Primo Vaya, busquen la prima ahorita A Mari, a la prima Mari A las otras dos a Mari Vaya a la farmacia Compre los condones y bébáselas ¡Qué dice! Les presento a Rolando Ochoa Ayer Roger Suárez Y alcalde de Avedal ¡Qué genia! Saluden a Bayro, a José ¡Qué genia! ¡Qué genia! ¡Vamos! 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 ¡Vaya a bajar! 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 ¡Vaya a bajar!